Perdón, ya cogí otro avión, aquí lo vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te lo dejé campeón Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi tocar ese gato Una loba como yo, no está pa' novato Una loba como yo, no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Te haré nombre, una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente